Y bueno, auditorio, antes de continuar, le quiero compartir una información que rescaté del portal Página 3. En este portal, quien escribe una columna, se preguntaba de qué sirve que el presidente municipal de la vía de Mitla, Jaciel García Garruiz, haya colocado la primera piedra del hospital de esa localidad, y se preguntaba de qué sirve que el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, haya dicho que en esa población se había anunciado la construcción del hospital que atendería a más de 28 mil habitantes de la comunidad. Y bueno, esta era una de las preguntas que hacía el columnista de esta página. Y otra pregunta que también preguntaba es por qué se colocó la primera piedra para la construcción del hospital Pilar Sánchez Villavicencio en Guajuapan de León, y hasta la fecha no se había colocado la segunda piedra para este hospital que tiene una gran demanda. Pero antes de entrar con estas preguntas, yo quisiera también cuestionarle a nuestros invitados del día de hoy. Lo que están denunciando no es un asunto mínimo, sin duda, es un asunto sumamente serio. Prácticamente están enfrentándose a un monstruo, a un monstruo que representa muchos intereses, interés político, interés económico, sin duda. Yo quiero preguntarle a los tres, a cada uno de ellos, ¿no tienen miedo? No, no tenemos miedo desde que nos metimos a esta situación de formar un nuevo sindicato para precisamente romper todo ese esquema, ese sindicalismo impositor. Sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo. Incluso el lunes precisamente ya fuimos objeto de un atentado. Fueron pagados por Arón Chávez Espinosa, que es el Departamento Jurídico de la Jurisdicción 1. Obviamente él tiene más arriba algunos jefes, podríamos decirlo, que mandaron a unos porros simulando un asalto a un autobús, a un autobús y se fue sobre J.P. García directamente a donde estaba nuestro plantón, donde estaba nuestro acampamento, iba directo el autobús para deshacer nuestro plantón. Pero afortunadamente nosotros al meternos a esto estamos preparados, estamos alertas y hubo gente que nos apoyó. Doctor, ¿hay miedo? No, Juan, no hay miedo, de verdad, la adrenalina se prende, tenemos que dar la cara, tenemos que tener esa sangre de aquellos caudillos y aquellos héroes de la conquista, de la independencia, de la revolución, esos hombres que han muerto por pegar, por dejar algo mejor para las futuras generaciones. Yo no tengo miedo, yo estoy dispuesto de dar mi vida por esto. Beatriz, la misma pregunta. No, no tengo miedo. Yo creo que fue una opción mejor que a mí me está tocando vivir en este momento, de haber encontrado el sindicato independiente. Yo me uno a ellos en el momento en que yo veo que hay tanta injusticia, que hay mucha corrupción dentro de las jurisdicciones sanitarias, hay mucho acoso para el personal de contrato, hay explotación. Por esa injusticia, por todo lo que está sucediendo, yo me uní al sindicato independiente y no tengo miedo. Se ha comentado mucho sobre la postura de este sindicato. A mí me gustaría saber quiénes son realmente quienes dirigen el destino de este sindicato independiente. ¿Qué es lo que representan? ¿Cuál es el interés que buscan? Laura. De hecho, el secretario general es el enfermero Mario Félix Constantino. Es el que no ha permitido, a través de sus delegados y subdelegados de los diferentes centros de trabajo, no ha permitido que nosotros actuemos como sindicato. En ningún momento nosotros queremos confrontarnos con ellos. Nosotros únicamente estamos luchando por que nos otorguen las prestaciones y los beneficios que ya hemos ganado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el juzgado tercero de distrito hubo una resolución de un juez. Contamos ya con una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos. Entonces, nosotros nada más queremos que se haga valer esos documentos que tenemos. Doctor, los derechos laborales ustedes están peleando, sin duda deben de tener alguna respuesta, pero esta lucha que ha emprendido el sindicato independiente ha reflejado también algún logro para la sociedad, para la gente que demanda atención a los servicios de salud. Claro, claro que sí. Sí, mira, nosotros ayudamos a la gente. En diciembre del año pasado, un joven tuvo un accidente en su moto en una peregrinación al Santuario de la Virgen de Guquila, en la cual fue canalizado inmediatamente al Hospital General Aurelio Valdivieso. Por eso, le tuvieron internado dos días y no lo operaron. Hasta el día número 25, que se acercó a nuestro sindicato para pedirnos apoyo, porque nadie lo quería apoyar, él tiene su seguro popular, tuvimos que ir a hablar con él, con las autoridades del Hospital Aurelio Valdivieso, para que lo pudieran operar. Hablamos con el director del nosocomio y él, hasta en ese momento, cuando hablamos con el director, con el doctor Bernardo Herrera Juárez, un gran hombre humano, que quisiera tener muchas manos para apoyar al pueblo de Oaxaca, porque es oaxaqueño, fue cuando lo apoyaron, lo operaron. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No porque los trabajadores no quieran, o porque el traumatólogo no quiera, o porque el anestesiólogo no quiera, o porque las quirúrgicas no quieran. Porque no hay instrumentales, porque no hay medicamentos, porque no hay camas, porque no hay sábadas, porque no hay una infraestructura para que pueda cobijar a tantos pacientes necesitados que tenemos en este estado de Oaxaca. ¿Y qué gestoría hace el sindicato independiente? Eso, ese conducto de ayudar a esa gente. Hay otro paciente que llegó de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, con un problema de insuficiencia renal, ya todas sus venas fueron ya utilizadas, le queda nada más la subclavia. A ella, a esta persona es un joven de 38 años de edad, ya con un problema degenerativo de hace 8 años, que su única salvación sería un trasplante de riñón. Entonces tuvimos que hablar con el nuevo director de Seguro Popular para decirle que lo apoyara, no buscándole un riñón, porque es muy difícil, es muy complicado, pero él viene gastando semanalmente 1,700, 2,000 pesos de pasaje de Miahuatlán al hospital de especialidades. ¿En cada consulta? Tres veces a la semana viene para que se le haga su hemodiálisis. Y nosotros hablando con este individuo, dijimos que él tenía la obligación de apoyar a este paciente. A hoy lo apoya el Seguro Popular, porque tiene Seguro Popular también con sus pasajes. Ya no gasta los 1,500, los 1,600, lo apoyan con la mitad. Entonces esa gestoría que nosotros hacemos, a lo mejor es mínima, Juan, pero nosotros la hacemos con mucho gusto. Este tipo de historias es frecuente encontrárselas cuando uno hace recorridos por los hospitales, por los centros de salud. En la administración pasada se anunciaron y se invirtió demasiado en hospitales que no se han concluido. hospitales a los que no se les ha puesto atención para poder terminarlos y darle atención médica a toda esta gente que tiene esta demanda, esta necesidad. ¿Por qué motivo, Beatriz, el actual secretario de Salud no ha puesto atención a este tema? Tenemos hospitales abandonados allá por edificios, mejor dicho, que estaban destinados a ser hospitales allá por el rumbo de Coyotepec y algunos otros lugares de la entidad. ¿Por qué no se le ha dado atención cuando ya está prácticamente una parte importante de la inversión hecha? Quizás porque no le interesa. No, porque no sabe administrar el puesto que tiene ahorita. Porque prefiere ocupar los recursos para otras cuestiones políticas. Quizás por eso. Germán Tedorio Vasconcelos ya fue diputado local hace algunos años. Se comentaba que tenía intención de contender nuevamente o de aspirar a una diputación. Sin embargo, todo esto que ustedes han estado comentando sin duda le ha pesado y le ha restado bonos en sus aspiraciones de carácter político. La salud debería de ser un tema totalmente aparte de la cuestión política. Así es, definitivamente. Pero, sin embargo, hay muchos intereses de por medio. Cuando una persona llega a un puesto público, lo primero que piensa es en su beneficio. Primero yo y después yo. Y los demás que se sigan esperando. No nada más desde el hospital de Coyotepec, como mencionaba. Hay un hospital en San Agustín Losicha y otros hospitales en zonas más marginadas. Y que sí son necesarios, pero finalmente son elefantes blancos que las autoridades van y ponen la primera piedra y edifican y todo. Pero no hay... Si realmente se aterrizara el recurso como debe, estaríamos hablando en otra situación de salud. Hay una sobresaturación en los demandantes de esos servicios de salud. El caso del hospital Pilar Sánchez Villavicencio en Guajua, Pandelión, es realmente excepcional. Es un hospital que operaba con 30 camas y que tenía necesidad de aumentar precisamente la capacidad de hospitalización para la gente. Según un dato, este hospital atiende a 117,840 personas y tiene una ocupación del 110%. Son solamente 217 trabajadores los que operan en este hospital. Una situación desventajosa totalmente y además que no permite una atención adecuada a esta cantidad importante, a este mundo de personas, 117,840 personas que demandan servicios de salud en la Mixteca. Lo ideal, la Organización Mundial de la Salud plantea que por cada enfermera se tiene que atender cuatro pacientes. ¿Qué sería primer mundo cuando se dice una enfermera por paciente? Nosotros somos más de cuatro millones de habitantes en este estado de Guajaca. Tenemos una infraestructura en hospitales muy raquítica. Se dice que en su última comparecencia de Germán Tenor Vasconcelos menciona que para qué se hace un nuevo hospital si no hay el recurso para echarlo a caminar. No nada más en el instrumental y en los muebles, sino en el personal. Que son millones de pesos los que se tienen que estar invirtiendo año con año. Yo recuerdo al presidente municipal de Tlacolula que decía es que yo tengo los recursos para construir un hospital, pero los servicios de salud no me otorgan al personal que pueda atender, que pueda operar ese hospital. ¿Para qué lo construyo? Esa era una pregunta que hacía hace algunos meses el presidente de Tlacolula de Matamoros. Vamos a dar una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a auditorio. Estamos en Espacio Ciudadano transmitiendo a través del canal 143 de Cable. Vamos y regresamos. Tlacolula de Matamoros. Tlacolula de Matamoros. Tlacolula de Matamoros. Gracias.